La manera como hemos llevado la organización del Congreso implica y nos dice que no es un evento cualquiera, es un evento histórico. Hoy nosotros aspiramos que las deliberaciones contribuyan a la construcción de la unidad, que contribuyan a la definición de estrategias de trabajo conjunto en función de la construcción del socialismo. Tenemos por delante inmensas tareas, inmensas tareas políticas que deben estar cargadas del tiempo histórico que estamos viviendo. Tareas políticas que tienen que ver precisamente con la profundización de la revolución bolivariana, en donde los estudiantes tienen un papel fundamental, puesto que les tocará conducir nuestra patria en muy pocos años. Tareas fundamentales que tienen que ver con la construcción del polo patriótico y la misión 7 de octubre. En manos de nosotros está realmente que podamos tener unos resultados que sean resultados sin ninguna objeción y sin ninguna duda. Yo les pregunto, ¿el comandante Chávez puede contar con el estudiantado bolivariano venezolano? ¿Y será que de aquí tendremos conclusiones que nos permitan armar una estrategia en función de la misión 7 de octubre? ¡Aquí está, FAT, FAT, FAT! ¡Aquí está, FAT! ¡FAT, FAT, FAT! ¡Aquí está, FAT!